Música Bueno pues todo indica que por lo menos los ERTE se van a ampliar, se van a prorrogar, las empresas podrán seguir aplicando los ERTE a sus empleados al menos hasta que dure el estado de alarma, estamos hablando de un mes y medio a dos meses. Es verdad que eso no es lo que solicitaba la gran mayoría del sector turístico, pero sin duda puede ser una salida porque además de ampliar hasta cuando se levante el estado de alerta, luego se estudiará por sectores específicos y estratégicos. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzelor Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Vamos rápidamente con Don Pedro Martín que no vive aquí, ni está todos los días aquí. Él se va a su casa, come, duerme, luego pasa por Odor Radio y después viene de nuevo aquí. Don Pedro, ¿cómo está usted? Bueno, acalorado Jorge. Está acalorado, hace mucho calor. Y aquí encima el aire no funciona. Y algunos se empeñan en seguir manteniendo la chaqueta. Cuando ha cambiado todo, estamos en la nueva realidad. La nueva realidad podría ser también estoy sin chaqueta. Quitarse la chaqueta, porque la verdad es que vamos a tener que remangarnos y quitarnos la chaqueta. Vamos precisamente con un invitado que este lo tiene más claro. Yo estoy desescalado. Tomás López, buenas tardes Tomás. Usted viene en plan veraniego, ¿no? Sí, bueno. En la torre se puede venir. Incluso cuando, en otros días, yo también lo hice en el día de hoy, sí. Bueno, pues Tomás, ¿cómo van las cosas? Bien, bien. ¿En educación, cómo están? Pues con instrucciones un poquito más claras, porque el Ministerio sacó una resolución, la Consejería la adaptó a Canarias. Y bueno, por lo pronto lo que parece es que para este tercer trimestre lo que toca es repasar, sobre todo, contenidos que ya hayamos dado. Intentar recuperar a los chicos que no les haya ido bien en los últimos meses o en el último curso. E intentar también que haya, si no un aprobado general, sí que la mayoría promociones, salvo casos excepcionales, los que les beneficia más quedarse en el curso anterior. Porque es verdad que hay que tener en cuenta que hay un porcentaje. Yo calculo que a lo mejor en los barrios de trabajadores de Arrecife, yo calculo que debe ser como el 15% de la gente no está lo suficientemente conectada a internet. Como tiene un móvil, unos datos, pero no como para trabajar en el día a día a lo mejor sus hijos. No sé, Tomás, si conoces, hay gente, no sé, mi hijo está apuntado en un grupo de gente que han estudiado, en este caso, magisterio, y están en clases de refuerzo de ejercicios que les mandan ustedes a los propios alumnos. Gente que sobre todo tienen dificultades de idioma, de gente que pueden ser inmigrantes, que no conoce bien el idioma español, y tienen que tener fuerza, claro, gente que habla inglés. En el caso de mi hijo y otros amigos de él, que si hablan, pues le están echando una mano. Echando una mano entre ellos. Sí. Eso es bueno. Yo, por ejemplo, alumnos que, afortunadamente, por ejemplo, hay varias editoriales que han abierto sus contenidos en la red, o sea, que puedes entrar a través de internet, y por ejemplo, el mismo libro que nosotros seguimos habitualmente, bueno, el que sigo yo, porque en realidad los chicos ni libro tienen muchas veces, pero bueno, el que sigo yo como profesor, ese está abierto en inglés. Entonces yo, cuando preparo actividades o lo que sea, también a los chicos que hablan en inglés, en este caso son gente del continente africano, que su idioma, aparte de lo suyo, o sea, del suyo propio nativo, es el inglés, le paso también aquellas tareas o lecciones en inglés, y lo mismo en francés. Le intento por lo menos que, en la medida de lo posible, que lea las cosas en inglés, que luego las vayan traduciendo, que así también van aprendiendo español a medida que traducen aquello que van estudiando. Y Tomás, ¿sigue siendo una leyenda urbana lo de las tablas del gobierno, o ya se ha consolidado? ¿Cómo que existen? ¿Una leyenda urbana lo de las tablas que iban a venir de la consejería? Yo sé que el instituto tiene, lo que pasa es que las que tiene mi instituto, por lo menos hasta la semana pasada, que hablamos con el equipo directivo, no tenían internet. O sea, eran tablas, pero sin internet. O sea, hay chicos que el problema es precisamente los datos. O sea, que por mucho que tengan el aparato, que les puede beneficiar a unos cuantos, y de hecho hay muchos alumnos míos que han ido a recogerla, o sus familias han ido por el instituto a recogerla, pero algunas no tienen internet, sino que solamente es el dispositivo. Oí que ante las quejas que ya han manifestado algunos padres y todos los alcaldes, creo que la Consejería de Educación del gobierno de Canarias oí que ya mañana podría tener resuelto el tema y enviar todas las tablas con conexiones a internet. Aunque también es verdad que hay muchos sitios diseminados en algunas zonas donde internet llega muy mal, pero claro, todo no se va a poder resolver. Bueno, en cualquier caso, ya para terminar con la educación, Tomás, en septiembre ya con el decreto, el real decreto que se va a firmar, creo que hoy se va a dar a conocer ya a las 5 de la tarde. Hoy a las 5 de la tarde, el señor Illa aclara en qué va a consistir. Pero por lo que ha adelantado el presidente del gobierno de España, ya no se vuelve a las clases, se regresa en septiembre. Yo tengo la impresión que a lo mejor los profes sí empezaremos a ir, pero es que es muy difícil sobre todo que vuelva todo el alumnado porque si hay un sitio masificado en el que no es posible mantener las instancias de seguridad, es una clase. O sea, las clases son relativamente pequeñas y habitualmente en casi todas las aulas no hay menos de 29, 30 chicos. Con lo cual es imposible, o sea, materialmente imposible que entren todos. Otra cosa es que los profes vayamos, que hay cosas que nos lo facilitarían al estar allí, las evaluaciones, el tener contacto con los compañeros. ¿Y los refuerzos cómo va a consistir? Y quizá a modo de refuerzo. Eso sí podría ser que a lo mejor en una clase donde caben 30, pues vayan los 10 chicos que a lo mejor peor les ha ido que más. O no han tenido oportunidad de tener internet. Y eso creo que sí sería positivo, que por lo menos en cada clase, ya que estamos hablando habitualmente de un tercio, casi todos los establecimientos y demás, que por lo menos 10 chicos por clase, que más o menos en algunas zonas es la media de chicos que les va realmente mal porque además tienen dificultades en casa a lo mejor para conectarse a internet y demás, puedan ir apoyándose pues quizás a partir del mes de mayo. Y luego lo que sí está claro es que tengo entendido que los niños de 0 a 6 años sí se van a preparar lo que llaman educación infantil. Infantil, sí. Bueno, pues creo que eso sí, aquellos padres que tengan dificultades, que trabajen los dos y que no tengan facilidad para dejarlos con alguien, pues podrían ir. Pero eso todavía no está nada claro. Hoy, a partir de las 5 de la tarde, estén atentos a los medios de comunicación porque el consejero de, en este caso... El ministro, el ministro Illa. El ministro de Sanidad. ¿Alguno otro va a ir acompañándolo? Supongo, pero... Sí, con más gente, dará ya una, especificará todos los detalles, las casuísticas... Y también los horarios a los que vamos a poder salir a caminar. De todo, de todo. Va a aclarar toda la desescalada, por lo menos esta primera... Hombre, es que Pedro Sáñez también se le ha criticado mucho porque la verdad es que no era fácil explicar todo este follón de la primera fase, de la segunda fase, de la tercera, se iba para atrás, para adelante y era muy complicado. Efectivamente, hasta incluso leyéndolo a veces, uno pues se tiene que parar. Más difícil es cuando uno lo explica a viva voz. Bueno, en cualquier caso, insisto, hoy a las 5 de la tarde, se aclarará punto por punto la casuística de cada una de estas de la fase y de los sectores. Y concretamente me parece positivo que haya, por ejemplo, un distanciamiento, o una, digamos, por franjas de edad a la hora de salir, porque se ha criticado mucho, yo no sé si ustedes lo han comentado también aquí, el tema del fin de semana, el domingo, que los padres empezaron a poder salir con los hijos y salieron 20.000 imágenes, algunas, ciertamente, de unos pocos irresponsables, ¿verdad que las imágenes de irresponsables eran unos pocos? Pero la inmensa mayoría... ¿El 99%? Pero no solamente que la gente sea responsable, sino que la mayoría de las imágenes con las que nos sorprendimos o nos sobresaltamos son de ciudades grandes en donde en realidad lo que pasa es que es muy difícil mantener esa distancia. Es imposible. Porque por lo menos saques una foto a cierta distancia y no parezca que hay tumulto. ¿Viste la imagen de la cola en Dinamarca? Claro. Que la sacaban desde dos puntos. Veías tú, si la veías de frente, tendrá un nombre, pero yo no lo conozco. Según la perspectiva. Según la perspectiva, sacaron dos imágenes, en una cola que estaban guardando la distancia, se veía claramente. Y si la sacan frontal, evidentemente, toda esa gente lucha. Eso es lo que saben de fotos. Y más en las ciudades. Yo, por ejemplo, vi y hasta reconocí algunos lugares. Era el paseo marítimo de Barcelona, obvio, una ciudad que es la diagonal, una ciudad que es su área metropolitana, tendrá dos millones y pico de personas. Pues lógico que si la gente sale por mucho que... Entonces, el domingo, el sábado, perdón, que es cuando vamos a poder pasear o correr, es lógico también que por mucho que yo quiera cuidarme en salud, si salgo por la avenida Playa Onda, en algún momento me toparé con alguien. Y entonces, si lo separan por franjas de edad, en las que unas edades salen a uno, que parece que es una de las cosas que se va a contar esta tarde, pues se disminuirá ese efecto de que todos queramos echar un paseo, porque es lógico también después de dos meses que queramos pasear un poco. Yo, sinceramente, más allá de casos puntuales, lo dije que puede haber, y sobre todo en las grandes ciudades, en general ha habido un comportamiento cívico importantísimo. Y además, todo el mundo ya hemos aprendido. Yo creo que esto ya va a servir para los próximos meses, es decir, que cada uno va a saber que hay que tener responsabilidad, no puede estar, pues ese acercamiento social que a todos nos gustaría, pues lo vamos a tener que mantener a distancia, ¿no? Incluso con amigos que tú sabes que no lo tiene, pero que... Nos vamos a convertir un poco más en nórdico. Sí, 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 en una cosa para mejor y en otra para peor. Bueno, vamos, vamos, lo de... Después vamos a hablar, vamos a conectar con La Graciosa, en este caso, porque sabes que La Graciosa, pues se ha adelantado junto con El Hierro y La Gomera, en Canarias y Formentera, en este caso, en Baleares, ¿no? Oiga, se ha adelantado la primera fase, a la primera fase cuando nosotros vamos a empezar la... Ellos ya están dentro. Sí, ellos ya están dentro. Están como una fase adelantada, pero, hombre, tiene sus características y él tenía cierta lógica. ¿Tiene cierta lógica? No. Para mí tiene toda la lógica del mundo. Con el aislamiento entre islas, con la prohibición de que haya tránsito entre unas y otras, pues la posibilidad de un sitio donde hay cero contagios, pues evidentemente es prácticamente nula. Sí, pero el tema es que lo que me vienen a decir, después vamos a ver, pero la realidad es que Tomás, La Graciosa es prácticamente el que le hayan adelantado, poco más que ir a tomar una copa en una terraza con el 30% de ocupación. Es que nada que puede serlo. Es que el turismo se va a integrar igual que el resto de España y igual el resto de Lanzarote y de todas las islas. Sí, por ejemplo, en redes sociales... Porque está prohibido viajar entre islas. En redes sociales se ha aparecido, en algunos casos, una visión un poco conspiranoica, de que la apertura, o por ejemplo, incluso el plan de desescalada que presentó primero el gobierno de Canarias, de todo esto que hemos hablado muchos de La Graciosa. Yo he defendido desde el principio en redes sociales que La Graciosa, después de un mes y pico en el que no había manifestación del virus, pues tenía cierta lógica, o incluso que si le hiciesen los test, porque tampoco 700 test parece que sea demasiado, y que la gente pueda vivir con normalidad, porque no tiene mucha lógica que si el virus no se ha manifestado en una isla que está separada. Y una visión, algo conspiranoica, de que esto es abrirlo porque el sector turístico pueda estar detrás, porque no sé cuánto, porque turismo, o sea, de Caleta del Cebo a Pedro Barba. Turismo interior. Estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de que La Graciosa, la gente va a poder dar un paseo. O sea, es una cuestión casi, hasta lo que se va a hacer ahora, de salud, de verdadera salud. Porque para un lugar en el que no había virus, el estar metido en una vivienda sin poder dar un paseo, porque no te dé la luz del sol a pena, pues es, entre otras cosas, algo negativo. Y después te hablabas también. ¿Por qué no se puede bañar la gente de La Graciosa, que hay contagios cero durante todo lo que llevamos de la crisis? ¿Por qué no se puede bañar con ciertas, en fin, medidas de precaución, de separación? Y perdona, Pedro, lo de las playas, creo que en Canarias debería hacerse una salvedad, porque yo pienso que lo de las playas está más pensado, sobre todo a nivel península, que las playas son a veces masificadas, que incluso pueda animar a gente... locos por irse a la playa, porque no tienen playa cerca, entre otras cosas, y hacen este tipo de cosas. Se vio cuando se cerraron las clases y tal, que muchísima gente se fue a la costa. Pero en Canarias es casi mejor para el aislamiento social que nos piden, o el distanciamiento, el tema de la playa. O sea, si yo puedo salir a la avenida a correr, pero también puedo ir a la playa de Playa Onda, te aseguro que estoy más lejos de otra gente. Y quizás en eso se podrían hacer salvedades también. Y puedes ir a la playa a correr, lo que no puedes meterte en el agua. Ah, yo pensé que las playas se mantenían cerradas del todo. No, no, las playas se pueden ir a caminar, lo que no te puedes meter en el agua, ya se puede, ¿no? O se va a poder. Con los niños se ha podido. Con los niños se ha podido, lo que pasa es que no se puede bañar. Y el tema de... También se ha hablado, dice, no, cómo no va a haber cero contagio, como dice el alcalde, COVID-free, cuando no se hacen pruebas. No se hacen pruebas, igual que no se hacen aquí, o en Madrid, al que no tiene unos síntomas. Tú llamas, eso se hace... No, incluso teniendo síntomas, si no eres grupo de riesgo, tampoco te lo hacen. Porque no hay capacidad, no hay capacidad. No, pero ni te aísla ni nada. La graciosa no ha aislado a nadie. No, digo que en este caso, en el resto del país, si tú tienes síntomas, tú llamas a atención primaria, atención primaria te dice, señor, ¿qué le duele? Un poco la garganta. ¿Cuánto tiene de fiebre? 38. ¿Usted está bien? Pues lo dejan, le hacen un control diario, pero continúan sin tener que ir a... Pero en la graciosa no ha pasado ni eso. No, en la graciosa no se han enfermado, porque no hay ningún síntoma. No se han enfermado, porque como no hay médico, bueno, no, no, es una broma, es que eso lo decían... No, la broma la soltaste, tú ahora explícalas tú. En los años 70, lo decía un periodista de Madrid, decía, en la graciosa no hay enfermo, porque no hay médico, no se muere nadie, porque no hay cementerio. Otro decía, que en Taichi ni una gota, ya ha llovido. Bueno, tenemos porque, por cierto, la economía, y esto ya sí es serio y no es broma, sino todo lo contrario, ojalá fuera una broma, es que la crisis del coronavirus ha hundido a la economía española en prácticamente solo en los primeros 15 días de confinamiento, en un 5,2% de la actividad económica, del PIB. Esto es una cantidad asombrosa y sobre todo por la rapidez. Tenemos ahora, no para hablar del hundimiento de la economía española, pero sí del comercio en la isla de Lanzarote y sobre todo de Arrecife, a Miguel Cabrera, que pertenece a la Cámara de Comercio de Lanzarote. Buenas tardes, don Miguel. Hola. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo está pasando usted este confinamiento? Pues, como la propia palabra indica, confinado y sin salir de casa, colaborando, como tenemos que hacer todos, pues para que esto pase lo antes posible y la manera de la mejor manera, ¿no? Miguel, bueno, me imagino que ya conocerá más o menos las medidas que se han adoptado o que piensa adoptar el gobierno central, que hoy se van a explicar ya de manera más exhaustiva por parte del ministro de Sanidad, pero ¿el comercio de Lanzarote realmente está contenta con ello, con esas cuatro fases para desescalar el confinamiento? Hombre, estamos contentos porque tarde o temprano teníamos que vernos en una situación de un punto cero para empezar otra vez a retomar la actividad. Cada uno con su perfil de comercio, sobre todo en esta semana preparativa en la que tenemos ya que empezar a tomar medidas para ver la primera toma de contacto y cómo será esa nueva normalidad de que tanto se habla. Pero realmente yo he hablado con algún propietario de pequeño comercio, aquellos que son familiares prácticamente, que tienen uno o dos empleados, su hija, un primo, eso le han venido bien y creen que ellos van a intentar abrir, pero reconoce que va a ser muy difícil hacer negocio porque no hay, en fin, no hay esa libertad de movimiento y porque todavía hay mucha gente que todavía ni siquiera ha cobrado los ERTE, en fin, que no va a ser fácil hacer negocio, pero bueno, como tú bien dices, Miguel, consideran que es bueno porque poco a poco se va recobrando la normalidad. Pero en cambio ya los comercios que tienen 6, 7, 8 empleados no van a abrir. Usted, o por lo menos es lo que me han dicho, ¿usted qué piensa? Es como tú dices, exactamente, o sea, nosotros dentro de todo lo que es el tejido comercial de Arrecife, a pesar de que el 85, 90% son todos pequeños propietarios, pequeños comercios, es verdad que unos los tendrán más a juego que otros, me refiero, que unos tendrán proporcionalmente la oportunidad de empezar a contactar con sus clientes a nivel personal y otros por el volumen de empleados o por la cantidad de negocios que tienen que mover lo tendrán un poquito más difícil, ¿no? En este sentido, yo por eso digo me alegro porque de una manera u otra todos empezaremos a arrancar aunque haya que ir empujando el coche poquito a poco hasta que ande solo, ¿no? ¿Usted va a abrir, por ejemplo, particularmente en su comercio, Tito, ¿va a abrir? Yo de todas maneras nosotros estamos ahora en la fase de tener la información porque la información ahora mismo es escasa, sí que es verdad que a través de la asociación de comercio y textil que hay nacional ya se están dando propuestas a medida que también están criticando que esas medidas que el gobierno central han dado no son suficientes todavía. Un poco haciendo un valor de lo que se está haciendo en Alemania y de lo que la asociación estatal a nivel nacional está aconsejando pues tirando de ahí vamos a tomar unas medidas la próxima semana y comunicaremos a lo largo de la próxima semana cuando abriremos. Porque el día de abril es el 11 de mayo, ¿no? Sería cuando podrían abrirse, ¿no? Sí, el 11 de mayo aunque si queremos el lunes este ya podemos empezar a abrir con cita previa con el comercio cerrado sobre todo con videollamadas como estamos haciendo ahora con WhatsApp y bueno utilizar una herramienta que bueno antes también se venía usando incluso se veía en las generaciones más jóvenes entrar con el móvil en la tienda para enseñar a los familiares lo que iba a comprar, ¿no? Tenemos que servirnos de esta herramienta y creemos que puede ser que puede tener un gran valor en los tiempos en estos tiempos que nos van a venir ahora. Venga Pedro una pregunta. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Parece que sí puede haber pues un halo de esperanza con respecto al comercio con esta apertura. Lo que pasa es que aquí tenemos nuestra idiosincrasia pasó con la avenida eso de venirte al centro de Recife a comprar aunque te dejen con esas restricciones y no podías ir a comerte unos churritos un cafecito ir a hablar con la gente aquí somos como somos. ¿Tú crees que va que va a perjudicar el que también va a ser otro perjuicio más que la restauración porque mucha ya ha dicho que con estas condiciones no va a abrir o los bares ¿crees que también les va a perjudicar en la apertura de los comercios? Hombre, claro que sí una cosa lleva a la otra. A ver todos yo siempre he dicho ahora cuando estamos intentando configurar unos horarios para ser lo más común posible a todos los comerciantes y es verdad que el cliente que va a venir a Recife va a venir porque llevamos prácticamente cuarenta y pico días cerrados porque va a buscar el artículo de necesidad si no lo ha comprado ya por comercio electrónico las tres cosas que le faltan como decimos sota, caballo y rey va a venir comprar y volver a su casa es una lástima es una lástima que no podamos pararnos todavía pero bueno habrá que empezar por algún punto ¿no? Una matización venga No, matización no, digo para quedarnos con algo positivo a pesar de estar en esta situación de pandemia negocio cerrado hay buenas noticias para Recife por un lado salen licencias de obras que estaban ahí enquistadas en el centro de Recife comerciales sobre todo y después que también se ha anunciado por parte de la consejería de comercio que también es uno de los grandes olvidados ha sido el centro de Recife porque se van a hacer cosas importantes ¿no? medio millón de euros creo que es ¿no? Sí, hay asignado una partida presupuestaria de medio millón de euros vamos a ver si se destina concretamente para comercio porque he escuchado que se estaba dando prioridad para temas de se había suspendido para temas de asuntos sociales pero yo considero que bueno una partida que ha estado aprobada para comercio hay proyectos para comercio en Recife que se van a continuar con ello de hecho se está trabajando en una plataforma online para incluir a todos los comercios de Recife dentro desde el Ayuntamiento de Recife también hay proyectos de otro proyecto que está trabajándose que es el tema de la sombra en las calles y hay un par de cosillas más que están muy interesantes un poco para es lo que se venía haciendo desde antes desde antes del coronavirus que bueno hay que darle continuidad yo espero que estos proyectos sigan adelante y no se desparen porque vamos cuando no es una cosa es otra pues Miguel vamos a tener ánimo la verdad que las cosas no pintan nada bien el comercio de Recife además venía ya muy tocado pero vamos a rezar para que esto pase lo antes posible y todo y a finales de año principios del próximo al menos empiece a recobrarse algo de normalidad la actividad económica en la isla de Lanzarote buenas tardes buenas tardes gracias a ustedes hasta luego bueno Miguel Cabrera en este caso representante de la cámara de comercio yo no sé la verdad porque da la impresión tampoco sé si este tipo de cosas nos van a durar unos meses o se va a convertir en una cierta tendencia eso dependerá de cuánto tardemos en olvidarnos de si hay un rebrote si no pero da la impresión de que algunos hábitos en el comercio si pueden cambiar en primer lugar puede ser que nos acostumbremos cada vez más a la compra en internet o apoyarnos en internet para comprar y eso sería malo para el comercio local y pequeño pero también da la impresión de que por un tiempo también nos tenemos que ir olvidando de los tumultos y el olvidarnos de los tumultos es a lo mejor olvidarnos de los centros comerciales de la gran comercio y poder que se revierta esa tendencia de las últimas décadas de volver a lo mejor al establecimiento más pequeño al comercio en espacios abiertos habrá que ver cómo evoluciona todo eso porque por lo menos da la impresión de que durante unos meses de hecho ahora en este plan de desescalada los centros comerciales aparecen por detrás en su apertura que los comercios ya están pidiendo ya están pidiendo abrir con medidas de seguridad que por otra parte es algo que en Europa ya se o sea lo del gran centro comercial el gran mall se quedó desde hace algún tiempo por lo menos en Europa en Estados Unidos en las palmas ya hay centros comerciales grandes bueno el de Tamar Aceite es al aire libre una zona comercial abierta que eso que en Europa sobre todo es verdad que los estadounidenses son más de meterse en el centro comercial pero yo pienso que Canarias por el clima que tenemos nos hemos acostumbrado demasiado a estar encerrados en las cuatro paredes de un centro comercial cuando a veces nuestras zonas comerciales son mucho más agradables además suelen ser más redistributivas el de Tamar Aceite por ejemplo el Biofera está más abierto que el Deila que es más antiguo el Deila es de los principios de los años 80 y el proyecto de Garavilla también parece que es mucha zona comercial abierta va a tener también muchas terrazas en fin vamos a ver cómo funciona hombre y el Deila antes tenía la cubierta retráctil lo que pasa que ya me imagino de no moverla ya no bueno por cierto que en las cárceles de España pero también en las de Lanzarote están ocurriendo sucesos y en este caso hace unos días hubo una agresión o mejor una reyerta entre presos brutal según hablan algún que otro funcionario no sé si tenemos la posibilidad de ver esta noticia una funcionaria del centro penitenciario de Taiche fue agredida en una pelea al mediar entre varios reclusos esta semana una situación que ante el estado de confinamiento y la ausencia de algunos funcionarios se está convirtiendo en algo frecuente ya que los incidentes se han multiplicado los hechos se produjeron por la mañana cuando varios funcionarios se dieron cuenta de que en el baño del área social del módulo se estaba desarrollando una pelea multitudinaria fue necesaria la intervención de gran parte de los funcionarios al observar la violencia de la pelea trataron de disolverla y una funcionaria fue golpeada y zarandeada precisando posteriormente atención médica en relación a los hechos que sucedieron el pasado lunes simplemente decir que la situación fue verdaderamente dantesca los internos fueron brutalmente agredidos por la gran mayoría del resto de los internos de su propio módulo con signos claros y evidentes de extrema violencia mientras que una compañera que intentaba proteger a uno de ellos fue zarandeada y golpeada en estas situaciones hay que recordar que el daño psicológico siempre supera al físico una vez que llegan la práctica totalidad de los funcionarios que se encontraban disponibles ese día en el centro entre los cuales me incluyo lo único que podemos hacer es sacar del tumulto de internos a los dos agredidos que no paraban de recibir puñetazos y patadas para colmo la gran parte de los agresores salieron minutos después al gimnasio como si nada hubiese ocurrido es por ello que desde la asociación venimos a solicitar el traslado de los internos instigadores y ya que vemos que desde la dirección poco caso se nos hace alzaremos nuestra voz hasta la Secretaría General en Madrid una vez controlada la situación los dos internos que estaban siendo agredidos de manera brutal fueron reconocidos por el médico del centro bueno pues todo esto no sé si tiene algo que ver o no con el tema de la falta de se dice así de la posibilidad de que tienen los presos a la llegada de droga aunque no se permite pero todo el mundo sabe que hay en las cárceles siempre ha habido aparte no solo eso Jorge está el tema de la síndrome de abstinencia no hay contacto ya no hay viavis por el momento están suspendidos no hay prácticamente ni visitas salvo creo que las llamadas el resto está todo restringido y todo eso está creando un caldo de cultivo que no es beneficioso para la población reclusa pero también para los propios funcionarios y que evidencie algo eso que a lo mejor o no somos conscientes o si lo somos pero preferimos dejarlo pasar que es el tema de cómo seguramente se consume dentro de los centros penitenciarios drogas y estábamos ahora hablando Lopedro y yo mientras escuchábamos la pieza que seguramente habrá planes habrá o sea fórmulas intentos de que las personas porque también lo comentabas tú un porcentaje muy alto de la gente que está reclusa es por cuestiones que tienen que ver con las toxicomanías o más que con las toxicomanías con el trapicheo de drogas y el buscarse la vida en fin con todo lo que está detrás del mundo de las drogas entonces claro no sé si tampoco conozco lo suficiente no sé si por ejemplo hay programas de desintoxicación si se da por ejemplo metadona como se puede dar en el K de manera habitual creo que se puede dar creo no me quiero aventurar pero algo me comentó un funcionario de que algunas personas tienen posibilidades aquellos que tal sobre todo en una primera etapa después evidentemente ya no pero en una primera etapa sobre todo cuando están pasando cuando están pasando lo peor del mono creo que hay alguna posibilidad bueno no creo no seguro porque el cabildo lo surte creo que sí creo que no quiero confundir porque creo que me lo dijo un funcionario y no quiero ahora confundirme por cierto que la última hora de lanzarota sobre el COVID-19 es decir estamos llevamos ya cuatro días tomados cinco días cinco días es el quinto día hoy que lanzarote no registra ningún nuevo caso esto realmente es alentador y de todas maneras es lógico lo hablábamos antes con la graciosa si hemos pasado casi dos meses encerrados en casa si el tiempo de incubación es de semana dos semanas aproximadamente lo normal es que si no se ha manifestado o lo hemos pasado de manera sintomática y por lo tanto ya pasó por nuestro cuerpo y ya está o o sea es difícil que otra cosa es cuando se restablezca las conexiones con el exterior ahí ya corremos riesgo ahí ya corremos riesgo pero en una isla que está en estos momentos no solamente cerrada como isla sino cada uno metido en su casa los casos que vayan apareciendo serán pues espero vamos muy puntuales y muy eso muy de hecho en toda Canaria no me equivoco ayer solo tres casos en todas las islas eso es increíble hombre sobre todo para Tenerife que era preocupante aunque ya menos pero si era preocupante por cierto declaraciones de hoy y haciéndose más test se están haciendo más test y hay menos casos esto ya es muy buena noticia con respecto a la apertura no es posible cuando vengan los visitantes la presidenta en declaraciones que ha sido precisamente también a la cadena SER decía que ella apuesta porque se haga un test en origen y el destino no pero es que esto ya esto va a ser va a mire por lo que yo sé tanto he hablado con algún que otro político pero sobre todo con el mundo empresarial turístico ellos son los primeros que lo exigen pero con qué diferencia al resto de los políticos es decir ellos lo que dicen es que el turista no va a venir y usted lo sabrá porque usted mismo no lo uno mismo si usted tiene que ir a Alemania y le obliga a estar en un hotel encerrado solo le dan salir una hora para que haga esto pues no va simplemente se queda en su casa y punto es decir el turismo es libertad y es conexión social si no hay esas posibilidades es que no vale la pena hacer turismo y entonces lo que dicen los empresarios dicen mire lo que hay que dar hasta que tengamos la seguridad primero de que no de que ya el mundo se ha superado la crisis sanitaria o está preparado o está preparada con vacuna o con medicación porque eso también es otro con los retrovirales claro con los retrovirales que se avance y tal lo que tiene que hacer si eso es lo que tú acabas de decir hay que tener un certificado del que sale viene para acá sin COVID pero que le hagan prueba tanto a la entrada como a la salida porque eso es una manera por lo menos de quitarnos muchos riesgos no indudablemente yo creo que bueno ni como territorio a las instituciones nos interesa ni tampoco le interesa a los empresarios del tipo que sea incluyendo al pequeño comercio que haya un rebrote o algo parecido porque puede ser pan para hoy es decir abrir sin ningún tipo de control puede ser pan para hoy que llegue gente pero hambre para mañana porque si hay un repunte volver a esto sería todavía peor y además Canarias que además ha salido relativamente bien parada desde el punto de vista lo económico es otra cosa porque dependemos en exceso del turismo pero desde el punto de vista sanitario hemos salido bien parados y esa tiene que ser la garantía para atraer al turista y también el sistema sanitario que tenemos porque muchas veces hemos competido muchas veces no nosotros competimos entre otras cosas por la franja en la que estamos de territorios subtropicales competimos fundamentalmente con países que están en viaje de desarrollo y entonces en comparación con eso nosotros si podemos por lo menos empezar a presumir de unas garantías sanitarias que dentro de todo lo malo que va a tener para el turismo el COVID-19 por lo menos nosotros podemos salir algo bien parados en ese sentido en comparación con eso con destinos del norte de África destinos del Caribe destinos con los que son competidores para desgracia para ellos es así porque vamos esto está claro es decir para que vean ustedes la diferencia Canarias se considera un destino turístico de primer orden en seguridad sanitaria igual que toda España es decir ¿por qué? porque se compara a la sanidad europea en general en cambio para que vean ustedes la diferencia las islas de Cabo Verde que ya han avanzado mucho han avanzado mucho pero hasta hace yo fui hace 10, 15 años y fui con inversores canarios y peninsulares que bueno las autoridades querían que fueran allí para que invirtieran como hicimos aquí hace 40 años con los alemanes y tal bien pues lo que decían la mayor parte es que hasta que no haya seguridad sanitaria primero el turista no viene y segundo seguridad en general en este caso de la delincuencia y ahí es el fenómeno porque es verdad que también está mucho más lejos de Europa del continente europeo dos horas más que nosotros es decir que está se le complica más pero es fundamental cualquier destino turístico y en eso tenemos como dice Tomás la suerte las Islas Canarias que tenemos un sistema tanto de seguridad sanitaria y por lo tanto médica para un padre no puede viajar a un país donde sepa que sus hijos por ejemplo pueden tener alguna enfermedad y no puedan tratarlo y que incluso hemos destacado con el resto del sistema sanitario español que eso también es una garantía para nosotros pero también para el que venga es verdad que ahora Tomás a nivel de lo que cuentan los médicos están asustados porque una vez que se supere la crisis del coronavirus en Lanzarote por ejemplo las listas de espera ya se van a disparar que ya estaban bastante creciditas están empezando a tomar en la actividad sobre todo el tema de especialidades y cruz yo que tengo algún familiar que está en el tema sanitario o sea que es médico en este caso casi todas las consultas que no sean urgentes se han aplazado se han pospuesto porque eso además se ha centrado la sanidad en combatir el coronavirus además en un espacio en el que convenía incluso que no estuviese transitando gente que fuese a mirarse a lo mejor una heridita o no sé qué pero claro la heridita se puede convertir luego en otra cosa lo mismo que una afección o cualquier otro aspecto o cualquier otra sintomatología entonces efectivamente ese va a ser otro reto que vamos a tener y eso encima no hay ya dinero porque eso habría que hacer una campaña de refuerzo para que pudieran quitar en el menor tiempo posible disminuir y llegar a los niveles que teníamos antes de la crisis tenemos una llamada Pedro, perdón un segundo sí, buenas tardes buenas tardes dígame, dígame aquí le llaman de Recife le llaman a Pedro y a Jorge o Jorge y a Pedro que es lo mismo tanto monta tanto ¿cuándo puede ir de Recife a Masaya ya le hago a la planta? ¿cuándo se puede salir aquí? vamos a ver según la presidenta del Cabildo usted podría ir siempre que lo justifique para ello tendría que ir al Cabildo usted justificar que tiene una una finca o también llevar un documento es lo que comentó el otro día aquí Dolores Corujo un documento que certifique que usted tiene una finca es decir cualquier cosa desde la la escritura de la propiedad o cualquier cosa y entonces con eso la policía no le podría hacer algo o una declaración jurada también declaración jurada de ir al Cabildo y ha podido ir en cualquier momento nunca ha dejado de poder ir siempre se ha podido ir porque es verdad que al principio hasta los municipales no lo sabían ni la policía pero finalmente se aclaró creo que fue también el propio el propio Suso Machín alcalde de Tinajo quien hizo la primera consulta porque tenían problemas los agricultores contestado yo le aconsejo que si usted tiene un documento de propiedad de propiedad de la finca con eso le bastaría lo pone en el sillón o saca una fotocopia y le bastaría porque hombre tiene que ser un policía muy encarado mal encarado el que encuentre pero todos son mal encarados hay alguno que escapa hay alguno que escapa venga un abrazo hasta luego bueno pues hay muchas dudas todavía sobre ese tema a mi nada más saltar esto nos llamaron aquí al periódico y a la tele lo que ha quedado patente es que lo más que ha habido ha sido muchas incógnitas se han quedado muchos flexiones es igual que hoy por ejemplo nos enterábamos de lo de las franjas horarias no se sabía hasta hoy que se iba a poder salir el sábado a hacer deporte o a caminar en el caso mío y todavía no se sabe cómo va a estar distribuido no pero por franjas horarias por franjas horarias pero no se sabe con qué criterio pero yo pienso que tiene que ver mucho con las imágenes del otro día es que se iban a repetir imágenes iguales o similares o más llamativas que ya no vamos a decir ni peores ni mejores pero usted ha visto alguna más después ya no hay nadie fue el primer día como pasó cuando se decretó el estado de alarma pero que vamos a ver que a lo mejor lo que tenemos que acostumbrarnos es a ser responsables al mismo tiempo de acostumbrarnos a volver a ver gente en la calle nos vamos a tener que acostumbrar a ver gente en la calle porque eso es imagina una ciudad grande cuando salga el sábado de la gente a correr vamos a ver gente en la calle pero parece que le molesta yo me quedo asombrado yo no es por nada uno por trabajar en un medio yo entiendo también por la paranoia pero uno por trabajar en un medio de comunicación yo no sé tú pero me imagino que también recibe un montón de vídeos te mandan gente, amigos y es verdad que hay como una especie de lo que acaba de decir Tomás una especie de criticar y querer que la gente lo pase mal oiga pero si ya que lo han dado es verdad que hay que hacerlo con responsabilidad pero en islas como Lanzarote en fin no hay ningún problema el salir si usted sale con 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 siga las instrucciones de los científicos que es lávese las manos guarde un metro y pico de distancia de seguridad y déjese de ejercer de policía que ya bastante hay policía que ya los hay improvisados yo entiendo también es verdad que los medios de comunicación está la visión tuya de la gente que te llama pero también están haciendo en ocasiones yo puse por ejemplo yo me convencí de que el problema no era tan grave el domingo fue cuando salieron los chinijos de que no era tan grave viendo la televisión y viendo Antena 3 concretamente porque vi que había una imagen efectivamente de una o dos personas una o dos personas una o dos situaciones que si eran imprudentes pero luego se veía gente en la calle y querían que claro como ya la primera imagen viste que había una situación de imprudencia relacionas el conjunto de los 10 minutos que está viendo de televisión con que de repente todo el mundo sacó a sus hijos a contaminarse y oiga eso no es cierto los chinijos y va a empezar eso los chinijos son personitas muy pequeñas que les afectó mucho el estar 40 y pico días y que lo hicieron por responsabilidad que lo hicieron porque los niños no sufren el coronavirus había que dar una medalla a los niños y a los padres y a los padres también pero exacto por asegurar la seguridad sanitaria de nuestros mayores de la gente más vulnerable esos niños estuvieron 40 y pico días que es eso de que ahora poco menos que el domingo los chinijos y los padres eran todos unos irresponsables con mesura denunciamos las cosas concretas en las que efectivamente se está haciendo mal pero no nos pasemos tampoco de rosca y después también ¿sabes lo que provocó? que como muchos que no podían salir porque solo podían salir los que tenían hijos menores pues le daba rabia la envidia pues chicos yo no tengo ni perro ni gato ni chinijo pierdes toda la razón desde que te pones a insultar o algo después de un balcón bueno a lo mejor viendo que está incumpliendo eso ya eso ya claro que no y aparte yo siempre digo una máxima que intento comunicar a mi gente más próxima y es que hay que ser exigente con uno mismo y lo más permisivo con el contrario vamos a publicidad y volvemos bueno y en el pleno del cabildo ayer se ha pasado ha pasado medio desapercibidos Pedro pero fue importante porque hombre toda vez que o mejor dicho cada vez que se inyecta dinero a la economía por poco que pueda parecer un millón y medio que fue lo que se pagó en factura a proveedores en este caso por un reconocimiento de deuda factura que en fin reconocimiento judicial de deuda factura que algunas creo que tenían 6 y 7 años algo que es inasumible que parece mentira que todavía esté pasando y que todavía está en la gaveta que haya pasado por ejemplo tomar por el cabildo que no tenía responsabilidad y entró se fue va a llegar otro y todavía no se fueran capaces de pagarle a unos proveedores que seguramente el servicio lo prestaron que hicieron un servicio otra cosa es como pidieron el servicio y después Jorge hay otra situación que se celebrara ayer el pleno cuando sabemos que hay notas de prensa de la oposición pidiendo que este pleno se celebrara hace un mes pues yo tampoco entiendo muy bien porque se ha tardado un mes en convocar un pleno tengo entendido que primero porque estaban como estaban en este caso en precariedad y con muchas cosas y segundo porque según tenía entendido estaban tratando de limpiar todas las facturas que pudieran pero claro que pasaran los requisitos mínimos para poder pagarlo esas siempre son tú que has estado ahí sabes como son las cosas en el cabildo y lo que está claro es que a mí siempre me parece o a todos nos parece un poco razonable que de repente aparezcan en facturas en gavetas que son reconocimientos extrajudiciales para que sean extrajudiciales que se ha seguido un procedimiento que no es equivocado que tiene por lo tanto un reparo un reparo de intervención es decir que intervención no autoriza su pago y por eso lo tienen que llevar a pleno y por lo tanto pero lo que también está claro es que quien como ustedes acaban de decir quien prestó el servicio es quien menos culpa debe es decir ha sido el político de turno o el área X por las razones que sea que ha contratado algo de manera cuando decimos ilegal no es ilegal no es ilegal porque si alguna vez se levanta el reparo deja de ser ilegal digamos irregular no siguiendo el procedimiento administrativo necesario o saltándose alguno de los procedimientos o saltándose alguno pues eso puede ser simplemente facturas más antiguas creo que también había gastos de ahora de la situación de que sea y ahora se han hecho todos los procedimientos super abreviados super abreviados es lógico que por ejemplo ahora mismo si alguien tiene que presentar yo incluso alumnos míos que me han preguntado porque las familias están preocupadas a dónde pueden llevar las facturas por ejemplo de servicios sociales de cosas como puedo hacer una compra que si yo sé a dónde lo puedo llevar yo le digo espérate que consulto a gente del cabello y dice bueno ahora mismo todavía no hay que entregar es decir ahora es normal que haya ciertos procedimientos que nos sigan los trámites y sobre todo estamos hablando de las cosas sociales y después ya que comprueben después yo soy de lo que digo cuando se quiere ayudar de verdad no puede usted pedirle a un pobre 20.000 papeles oiga usted déselo y después si quiere compruébelo y hágalo una inspección y si hay alguna persona que realmente está estafando digamos a la administración pública que se le castigue bueno vamos tenemos a Juan Manuel Sosa que es consejero en este caso de Sanidad precisamente del cabildo de Lanzarote don Juan Manuel ¿cómo estamos? bueno pues bien a pesar de los problemas y de las noticias que está indicando a nivel personal bien eso es lo más importante ahora sobre todo a nivel de salud es lo más importante don Juan Manuel don Juan Manuel estaba antes hablando bueno de que ayer hubo un reconocimiento de deuda en este caso de 1.485.000 euros creo que estoy hablando de memoria fue aprobado por unanimidad tengo entendido ¿no? sí bueno en primer lugar hay que tener en cuenta que había un gran interés en que se aprobara esto porque en estos momentos que estamos pasando bueno pues ahí hay créditos que había que pagar y lógicamente hay proveedores que tienen que pagar a sus empleados y que están pasando un mal momento y bueno la mejor forma de poder contribuir a mitigar un poco eso es terminar con esas deudas que quedan pendientes y lógicamente además fue aprobado por unanimidad porque como bien reconoció el portavoz de la oposición Pedro Sainé fueron engastos hechos en la anterior legislatura si la mayor parte Juan Manuel te hemos llamado sobre todo porque bueno ayer ya se conocía un poco la famosa fase para volver a la nueva normalidad que así como se llama en este caso por parte del real decreto del gobierno que se va a firmar en estos días que le parece esta medida para Lanzarote creen que podíamos tener otra distinta o es decir adelantarnos algo más a la fase como lo tiene a nivel de todo el país no yo creo que el adelantarnos no tenemos que esperar ahora ya llevamos 5 días que afortunadamente no está apareciendo ningún caso positivo el pérdico de incubación dura entre los 10 15 días y las manifestaciones clínicas para que se hagan las pruebas y detectarlos yo creo que tenemos que esperar 10 días más y en 10 días más no hay ningún positivo entonces eso sí querría decir que indudablemente ya estamos libres en la isla en los habitantes que actualmente estamos de cualquier tipo de virus dentro de las personas pero hay que esperar que pasen 15 días sin que aparezca ningún nuevo caso positivo no sé si usted me puede aclarar Juan Manuel porque lo hemos intentado con el gerente el gerente lo ha dicho de una manera clara pero no termina la gente de estar contenta con esa contestación es decir ya prácticamente las pruebas que se están haciendo como usted bien dice de los últimos 5 días salen todas negativas es decir que no hay ningún nuevo caso pero en cambio nos llaman nos sigue llamando gente que están no voy a decir que cabreadas pero molestas porque tienen síntomas desde hace ya tiempo le hacen un seguimiento desde la atención primaria pero no se le hace a usted bueno ese es un tema ya que lo lleva directamente precisamente servicios canales salud normalmente pero usted como médico y lo estoy preguntando no sería lógico que a esas personas porque a quien se le está haciendo entonces yo es que solo a los sanitarios digo oiga me parece bien pero a los que tienen algún síntoma deberían hacérseles claro persona con tof fiebre y dolor de garganta hay que hacer y decaimiento hay que hacer un test para comprobar si lo tiene o no lo tiene y ya se le indicará si hace un aislamiento en su casa según su edad la verdad y circunstancias personales o bien se le quiere en el hospital según su situación no no efectivamente a lo mejor yo creo que está bien que esté en su casa porque a veces no vale la pena si no es tan fuerte ir al hospital porque tiene más posibilidad de contaminar a otro e incluso de contaminarse uno más no estoy hablando según la situación clínica que tenga el paciente si el paciente joven fuerte no presenta una fiebre que lo tenga muy decaído encima una persona que a lo mejor vive solo con su pareja no hay personas mayores convivientes puede llevarse un seguimiento desde su domicilio por supuesto digo porque en esta situación lo reconoció el propio director gerente en Lanzarote había hace escasamente 10 días 1250 personas 1350 personas en esta situación y yo sigo sin entender él dice que se sigue estrictamente el protocolo que marcó el estado y que no se puede hacer a gente a toda esta gente porque no supo decirme muy bien por qué porque dice que la mejor vacunación o lo mejor es estar en su casa la mejor medida la mejor medida lógicamente para aquellas personas pero que no tenga una sintomatología clínica que necesite una vigilancia por parte de ningún especialista ni hospitalaria pero que duda cabe que si hay que saber por lo menos si esa persona tiene o no la patología si tiene o no el coronavirus positivo para entonces darle una serie de recomendaciones de no contacto físico con sus allegados aislamiento domiciliario etcétera en favor en favor de la sanidad hay que decir Juan Manuel que a esa gente se sepa que tiene o no tiene se le hace como si lo tuviera es decir le hacen el aislamiento Pedro quería hacerle una pregunta si consejero buenas tardes y me alegro de que estés bien a mi me gustaría preguntarte como has asistido porque sobre todo a este debate usted siempre ha sido pues bastante sensible al tema de la tercera edad quien más ha afectado precisamente este coronavirus y y se ha hablado de un cambio vamos a decir de funcionamiento de la residencia que se introduzca más el factor sanitario dentro de las mismas como lo ves como lo aprecias yo supongo que también será por la alarma que ha causado claro bueno yo lo veo bien Pedro porque indudablemente nuestros mayores son la parte más débil más débil en este momento de las personas a las que el coronavirus puede afectar la parte más sensible y la parte que antes puede caer desgraciadamente y sucumbir al ataque del coronavirus es lógico que se esté haciendo un esfuerzo precisamente a las personas de la tercera edad ya que bueno les debemos el agradecimiento porque son las personas que han levantado este país que han anunciado que han trabajado que han contribuido con sus impuestos al sostenimiento de nuestro sistema sanitario y yo creo que se les debe por lo menos de cuidar más todavía que a las personas mucho más jóvenes porque su debilidad su debilidad orgánica hace que sean más susceptibles a sucumbir ante la parte del coronavirus pero consejero ¿pero en qué consistiría en... habrían más doctores más enfermeros ¿en qué consistiría en la de medicalizar más la residencia? ¿en qué consistiría? Bueno en medicalizar más la residencia es de que hubiera un contacto mucho más directo entre la administración de esa residencia y las personas que prestan su servicio allí con el médico de cabecera de cada uno de los pacientes que están ingresados ante cualquier síntoma que presentaran para acudir rápidamente y tomar las medidas de precaución que sin asfalta pues aquí aquí se ha hecho Pedro tú sabes que desde que eso se dio hace como un mes casi ya un aviso de que tan solo un sanitario que prestaba su servicio en la residencia presentó síntomas inmediatamente se tomó rápidamente las medidas para que ninguna de las personas mayores que había fuera afectada y esa misma madrugada nos reunimos en el cabildo y se trasladaron para el hotel de Puerto del Carmen ya pues doctor muchas gracias a ver si indudablemente aparte aparte que lo acabe de que si pasamos 15 días sin ningún caso positivo nuevo eso significaría que estamos ya libres de coronavirus en la isla ahora se trata también de hacer que lo que se está haciendo y es lo que el cabildo está ahora mismo trabajando estamos coordinados con el consejero de seguridad y emergencias el gerente del consorcio y estoy coordinado con don Benjamín porque estoy haciendo un estudio como sanitario de los antiguos que soy para que nuestros centros turísticos estén completamente libres estén completamente libres también de coronavitos estoy haciendo un informe sobre los procedimientos que hay que llevar a cabo en cada una de las estancias de estos centros turísticos para hacerlo siempre o para hacerlo solo de una sola vez para hacerlo de una sola vez y también para ver de qué forma a la entrada como somos una isla la única vía de entrada del villito puede ser por el aeropuerto o por el puerto establecer incluso unos arcos de desinfección aparte del control de temperatura de cualquier persona que pudiera entrar para que Lanzarote pueda seguir siendo en un futuro y poderlo vender como isla libre de yo creo que eso es una muy buena idea porque insisto el turista hay que darle seguridad cuando viene y también tenerla a nosotros de que cualquier problema que haya se pueda atajar lo más rápido posible ¿no? cualquier propio yo creo que lo que está diciendo el consejero de poner incluso arcos no solo en el aeropuerto arcos sanitarios de este tipo sino también en los centros turísticos yo creo que sería un acierto y en esos tantos de hecho por ejemplo te puedo decir que estuve en la Cueva de los Verdes el domingo por la tarde con los trabajadores que estaban allí están vigilando aquellos subí después al mirador del río para presentar los informes a don Benjamín Perdomo y a la presidenta por cierto el mirador del río estaba patas arriba porque me comunicaron los obreros que estaban allí que estaban aprovechando que estaba cerrado porque claro todos estos centros turísticos tienen pequeñas averías en alguna pared humedades o algo sí, sí, están aprovechando al menos para ponerlo y están aprovechando y bueno la idea es esa he estado preparando estos días los informes de hecho anoche estuve hasta las 10 y 18 minutos de la noche reunido con la presidenta en el cabildo que salimos de allí le estuve mostrando algunos de los informes de los procedimientos que hay que llevar a cabo para que nuestros centros turísticos puedan presumir que están libres libres de virus ten en cuenta pues eso es muy importante otra cosa es que empiecen a venir ya los turistas lo antes posible desde que podamos presumir Jorge de que tenemos en nuestro centro libre de que tenemos además unos sistemas de desinfección tanto en el puerto como en el aeropuerto y que pueda establecerse algún tipo de corredor de seguridad con algunos países para que empiece hombre si no una ocupación del 80% como ha habido en época pasada si al menos un 40 o 50% podríamos mitigar mucho no solamente el problema de los trabajadores que trabajan en el sector turístico y en la restauración sino todas aquellas empresas por las que están en este momento muy preocupados el cabildo para tratar de que todas aquellas empresas digamos taxistas transportes etcétera puedan ir empezando poco a poco a funcionar y mitigar un poco la crisis económica que se nos viene pues Juan Manuel muchas gracias un saludo para todos Juan Manuel García que en este caso Sosa García que en este caso es el consejero de sanidad del cabildo de Lanzarote no sé si hay alguna cosa de lo que ha dicho Juan Manuel no bueno el cabildo competencias ahora mismo en sanidad no tiene muchas pero sí que puede tenerlas en apoyo a todo lo que es esto pues la salud pública la seguridad sanitaria con respecto por ejemplo al asunto turístico yo creo que en eso pues tenemos la suerte quizás de tener una institución extra por decirlo de alguna manera que puede ocuparse yo sé que por ejemplo han tenido algunas labores con respecto al reparto de mascarillas también a través de los ayuntamientos al reparto de termómetros al reparto de máscaras de estas plastificadas no sé cómo se llaman las viseras estas yo creo que si el cabildo y en este caso yo creo que no tiene que durar prendas en reconocérselo si no se hubiera implicado de la manera que se ha implicado aquí no hubieran no hubiéramos tenido los recursos de los que por lo menos se han hecho galas y creo que ha servido mucho en este aspecto yo sí he hecho de menos que por ejemplo ayer el cabildo de Gran Canaria activaba un plan de muchísimos creo que eran ciento y pico millones de euros aquí evidentemente no se podrá aspirar a tanto pero un plan de dinamización hay que empezar a pensarlo ya de cara al futuro para ayudar a una sociedad que lo va a pasar muy mal y no solo es atendiéndoles dándoles menús o vales o subsidiándolos no no hay que intentar que hayan puestos de trabajo para que esta gente también se pueda ganar el sueldo no por eso digo que yo creo que la primera fase el cabildo lo ha hecho muy bien la primera fase que primero de todo es a los más débiles a los más vulnerables y ahí yo creo que el cabildo incluso andar a conocer porque si no hubiésemos tenido ocasiones que a lo mejor no le correspondía pero alguien tenía que hacerlo en el día a día de saber que es lo que estaba pasando en la isla ha sido el cabildo el altavoz de irnos contando muchas cosas que también para estar seguros en esos primeros días en los que además casi que la cifra de hecho sustituyó por eso sustituyó la portavoz y la cual se ha echado de menos en este caso que la directora general de salud en este caso la directora de área de salud ha jugado un protagonismo muy plano en esta crisis es verdad por lo que sé que no solo es la nuestra sino que en general en todas las islas se ha dado más digamos el mando en este caso al mando político de los mismos bueno vamos a la graciosa porque la graciosa antes lo decíamos al principio Tomás se da la circunstancia curiosa circunstancia de que se ha adelantado la fase están en fase 1 ya están en fase 1 1 en 0 estamos nosotros efectivamente pero realmente por lo que me cuenta va a tener poco rédito en el sentido de que al no poder viajar los turistas pues realmente poco más se puede hacer en la graciosa la actividad económica si no es turística ya la pesca tiene pero ya juega un segundo plano o tercero efectivamente bueno hemos conectado en este caso con una de las trabajadoras recesionistas de en este caso de Vita Vich que es un complejo de apartamentos de los complejos quizá de mayor postín de la graciosa Julieta buenas tardes hola buenas tardes a todos ¿cómo estamos? muy bien muy bien ahí en la graciosa se vive bien la verdad es que sí hombre aquí no hay comparación en cuanto al confinamiento uno desde esta ventana de su casa tiene unas vistas increíbles y cada mañana huele el mar como quien dice ya y se te ve buena cara buena cara con mucha salud se ve que hay el sol de la graciosa y el yodo que aunque no te puedas bañar pero algo algo cae de estar muy cerca de algo cae siempre cae algo del mar bueno le hemos llamado porque bueno ustedes se da la curiosidad que siguen teniendo creo que dos parejas ¿no? como turistas que no se han podido ir o no han querido irse exacto así es nosotros cuando el estado de alarma se se proclamó teníamos dos parejas en este caso una pareja de de italianos y otra pareja de de gran canario en nuestro complejo que no pudieron no pudieron irse con la mayor seguridad porque para empezar primero que le cancelaron sus vuelos y por ejemplo en el caso de de la pareja de italianos ellos claro al cancelarles sus vuelos ser una pareja de 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 tienen 80 y pico de años entonces son de riesgo eh la el volver a casa era bastante peligroso entonces en ese sentido tomaron la decisión de 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 nosotros también se lo propusimos de que hagan el confinamiento en nuestro complejo y la verdad es que están encantados y son los cuatro son los cuatro únicos turistas que hay en la graciosa no sé si es verdad eh tengo entendido que también hay alguna pareja más ah sí pero yo no no lo sé con seguridad sé que en algún apartamento creo que hay alguna pareja que se quedó pero no lo sé con seguridad ya te repito eh Julieta una cosa en este caso el tema de del ustedes como tienen programado porque a pesar de que se ha adelantado el confinamiento en la isla de la graciosa que ha sido destacado en toda la prensa nacional pero lo cierto Julieta es que ustedes realmente no pueden recibir turistas exacto a ver el día cuatro en teoría podríamos abrir y estamos dispuestos a hacerlo por supuesto pero claro el desplazamiento entre isla o entre provincia no se puede llevar a cabo entonces prácticamente sería inútil abrir nuestro complejo al público porque repito al no poder desplazarse la gente prácticamente nadie podrá acudir a disfrutar de nuestros apartamentos ni de nuestro complejo en sí por lo tanto el adelanto poco le afecta realmente a la isla de la graciosa a sus habitantes vamos exacto nosotros casi el 100% vivimos del turismo entonces en sí el día el lunes abrir todos los negocios y abrir en este caso nuestro complejo de apartamentos no nos sirve de mucho porque al no poder desplazarse el turista no van a poder disfrutar de todos nuestros servicios Pedro Martín le quería hacer una pregunta Julieta buenas tardes buenas tardes se podría utilizar mira que hemos pasado una situación complicada primero la sanitaria ahora nos viene una situación complicada económicamente hablando pero esto de que se esté hablando tanto de la graciosa ocupando pues primeras portadas o incluso abriendo telediarios nocturnos que suelen ser los más vistos a nivel nacional esto podría utilizarse de forma positiva por gente por ejemplo como ustedes y los peninsulares y de cierto poder adquisitivo porque si no no van a poder pues venir a disfrutar cuando se pueda de forma como que se incremente la demanda desde la península aquí a Lanzarote hombre yo creo que el virus no haya llegado a la graciosa nos favorece mucho a nivel económico porque dar esa seguridad al turista que pueda venir a disfrutar de nuestro paraíso la verdad es que nos favorece en todos los sentidos sí que es verdad que no estaría de más tomar mucho más medidas con antelación antes así como se se adelanta las fases de desconfinamiento para nosotros también que se adelanten esas medidas para que el turista venga aquí con la mayor seguridad y que nosotros estemos seguros de poder recibirlo y que no se produzcan contagios pero sí yo creo que todos los gracioseros estamos en pensamos en común de que el turismo se va a ver muy favorecido en cuanto a nivel insular por ejemplo estamos alentando a que todo que por lo menos este verano cuando bueno a finales de verano porque la temporada ya empezado prácticamente y no se está pudiendo disfrutar que alentar al turismo sobre todo insular que venga a la graciosa y que disfrute este paraíso libre de coronavirus yo creo que Julieta que va a ser sin duda uno de los destinos más demandados desde que se pueda viajar entre islas va a ser uno de los más demandados de hecho tengo entendido que ya hay alguna que otra reserva ¿no? bueno sí que sí que hemos estado recibiendo alguna llamada esta última semana con toda la la publicidad que se ha hecho de nuestra isla saliendo en la en la televisión nacional siendo portada como decíais vosotros de de coronavirus libres pero bueno hasta que las fases no vayan sucediendo y el el estado de alarma no se no se acabe pues también tenemos esa cierta incertidumbre de cuando podremos exactamente recibir recibir al turismo Pedro la última pregunta ¿tú crees que se podría el alcalde te dice aparte de las medidas que pedías antes creo que las ha pedido antes de que haya una apertura con la comunicación en este caso con Lanzarote de controlar tanto la entrada como la salida de la isla y tanto en Orsola como en Caleta de Cebo ¿se podría acuñar un un sello de no sé no sé de calidad sino de tranquilidad porque el de calidad ya lo tiene que podría ser el COVID free que tanto ha comentado el alcalde y perdóname inglés sí ha sonado mucho esto del sello de COVID free esta última semana la verdad pero yo creo que antes de querer llamar la atención con un sello lo que más prioridad tiene en sí es realmente llevar las medidas a cabo de prevención por ejemplo en el puerto de Orsola tanto en el puerto de allí como el de aquí de Caleta de Cebo contemos como mínimo como medida mínima de cámaras con con el sensor de temperatura por ejemplo y que se pueda tener una seguridad y ya creo que esto forma parte de es una demanda ya a nivel de gobierno ¿no? porque no podemos hacer cargo a las empresas marítimas por ejemplo de que ellos se hagan responsables de este tipo de prevenciones sino tendría que ser una cosa a nivel del cabildo a quien le pertenezca yo creo que todo este tipo de cosas se van a tener que ir haciendo poco a poco pero evidentemente se van a tener que tomar medidas para que una vez que el turista esté en La Graciosa pueda disfrutar libremente porque si no no vendrán ni a La Graciosa ni vendrán a ningún sitio Julieta nos tenemos que ir muchas gracias muchas gracias a vosotros un saludo venga hasta luego bueno es Julieta Víquer que en este caso es la recesionista responsable del complejo de apartamento Evita Beach que es uno de los mayores en este caso de la isla de La Graciosa que tiene también una calidad porque la isla de La Graciosa sinceramente podría ser reúne todas las condiciones para tener el turismo este que nosotros decimos Lanzarote de lujo que esto ya es imposible en Lanzarote estamos en un destino de masa pero en La Graciosa sí que se podría buscar la calidad excepcional de ese turismo pero para eso faltaría en fin alguna serie de infraestructura hay apartamentos turísticos de un grandísimo nivel en La Graciosa no no y cada vez más cada vez más cada vez más hombre no tiene nada que ver cuando iba a tomar ahí con las casetas y esto ahora como yo he sido un poco de casetas porque soy de mal dormir ah sí pero siempre de aquí no lo mismo yo puedo decir que yo iba a La Graciosa con mis amigos y tal que íbamos sobre todo en la época de Semana Santa eran los primeros que íbamos en plan de esto de ir pues 20 personas ya le salió yo ya lo dije no 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 que era lo de la caseta quedarnos me acuerdo yo en Las Conchas o también sobre todo en Montaña Amarilla o en la playa del Francés y primero la primera playa que es la del Salado que ahí hay campos ahí acampaba mucha gente sobre todo por las fiestas del Carmen y tal que iban eso pasaba a lo mejor la semana de las fiestas acampando ahí pero que antes en aquella época no había otra cosa y cuando algún si conocía pues siempre desconocíamos a la gente de Lanzarote algún carretocero te dejaban el garaje que ponían unos colchones o te dejaban tal pero no había en sí hablando de los años 70 76 77 es decir hace ya muchos años yo no tan temprano pero yo me acuerdo me acuerdo que era el policía en la villa también curiosamente que no tiene ninguna educación que nunca le meten una multa por cierto era el que cobraba la luz también una cosa muy curiosa y yo ahí lo acompañé muchas ocasiones y nos quedamos en lo que es ahora la oficina municipal bueno en dos camas ahí bueno pues indudablemente a lo que comentaban antes el hecho de que durante uno o sea dentro de la catástrofe que es el coronavirus sanitaria en el estado veintipico mil muertos y la que nos va a venir social y económicamente es verdad que si algo de bueno se puede sacar algo de bueno o sea algo de llamativo es que de repente tres islas de Canarias han aparecido ya y seguramente va a ser la noticia de apertura a partir del día 4 en el que todo el mundo entre en la fase 0 y ellos ya en la 1 como es la vida el día a día en los sitios que están adelantados al coronavirus o sea vamos mucha gente va a descubrir como es la graciosa como es el hierro y como es la gomera no van a estar Canarias allí en el Mediterráneo ni nada bueno por cierto ya no tenemos que ir corriendo pero me gustaría porque nuestro compañero en este caso de la televisión pública de Canarias José María de Paz ha sido de alguna manera famoso ha hecho famoso sin quererlo y es que para hacerse famoso a veces usted puede trabajar toda su vida escribir libros y que un instante de sol te lo dé y en este caso como ha hecho José María que ha escrito libros de música que ha tenido un grupo de música en fin que ha estado periodista en fin y se ha hecho famoso por esto los resultados de las muestras realizadas en esta isla José María de Paz cuáles son los datos de hoy buenos días ahora no ahora no tengo muchas ganas de cantar ahora para acá voy a desayunar y voy a desayunar me pondré a cantar algo algo después dentro de un gato marchamos ahora hasta Lanzarote para conocer los resultados de las muestras realizadas en esta isla José María de Paz cuáles son los datos de hoy buenos días listen to the call won't leave you alone read back the old books and back to the fools the dust and stones you took are still somewhere close to you shout and sing let your mind drift away fall and sing go deep deep si el resultado en Lanzarote siguen siendo 84 acumulados ayer se conocía el resultado de 100 bueno pues todo tiene una explicación y se ha hecho viral ese fallo digamos y es que hubo un error porque de José María que no entró cuando se le dio la entrada desde el estudio central de Tenerife en este caso porque porque el pinganillo que es esto que tenemos nosotros aquí en la oreja con lo que nos comunicamos con realización no se le cayó el cable que lo conecta al pinganillo y claro el hombre cuando le dieron paso pues no oyó nada y el hecho que estaba ahí el hombre estaba así como un poco muy representativo también de la cuarentena o sea para un rato que algunas profesiones pueden de repente coger solito y que José María estaba cogiendo solito pero estaba como así como embobado con que le estaba dando unos rayitos de sol y es muy gracioso también muy representativo de este mundo que vivimos que esos instantes puede ser que ha salido hasta en antena 3 a ti te tiene que fastidiar tú llevas 30 40 o 50 yo no sé don Pedro buen fin de semana hoy es jueves mañana es día de mañana mira mañana es día de pero no digo lo de la pizza hoy no toca pero ya tenemos otras pizzas yo no lo sé no lo sé pero si no me lo dice yo yo he seguido comiéndomela sin ir de todas maneras gran labor de Camario con el reparto porque están colaborando para el reparto de los menú la verdad es que no sé no sé si sigue día de la madre el domingo mañana día del trabajador y día sábado así que felicidades a todos mañana día sábado y día del trabajador no es verdad pues nada don Tomás luego no sé dónde comprarle alguna cosita a mi madre pero bueno iré por el supermercado que alguna cosa también pensado cuando te quejas una carrerita te escapa a ver no porque no hay nada abierto una manualidad hay veces que hay que agudizar el ingenio se puede pedir por internet se puede pedir Tomás muchas gracias por estar aquí nosotros regresaremos no mañana porque mañana como bien dice Pedro es el día de los trabajadores y nosotros regresamos el próximo lunes buenas tardes nos vemos en el próximo Gracias.